¿Qué pasa, manes? Bienvenido a un nuevo vídeo y bienvenido a una nueva final de FUTDRAFT, joder, madre mía Hace bastante que no os traía una y la verdad que me he esforzado, vais a ver una formación además cosa fina Porque llevo unos días jugando la puta copa cumpleaños esta de los cojones del Ultimate Team, chicos La gané una vez y cuando me puse a jugar a la segunda, pues hay una especie de puto campo magnético gravitatorio Que no me deja ganar porque llego a la final, me hacen un tiro, hago 19, el portero sacas un 9,9 y no soy quien a ganarla Entonces ya lo dejé por imposible, ya quedé hasta la polla, igual lo intenté 8 veces, igual llegué a 7 finales sin exageraros absolutamente nada, ¿de acuerdo? Y es que hay una puta mierda, tío, estoy hasta los cojones, yo ya pasé de eso y ya dije, mira, tomar por culo lo de ganar los 7 veces para mí, imposible O sea, que vamos con el FUTDRAFT, mirad qué equipo, chicos, mirad qué equipo, tenemos a Iker Casillas en la portería, formación 3-5-2, ojo, arriesgado, ¿dónde más? Vale, máquina, hay un 3-4-3, pero tú di 3-5-2 y lo que te salga del rabo Defensa con 3 jugadores del Barça como son Mathieu, Vermaelen y Mar Bartra, doble pivote con Thiago e Iniesta Totti Izquierda para James MI, la modificación está aquí sacaron temporal, creo, yo siempre me sonó de que era MCO, pero bueno, para CMDMI Ahí lo ponemos con el bicho Totti, Antuando 87, Garencito Bale y Arjen Robben Luego en banquillo tenemos al Flaco Di María, a Sánchez, a Roberto Firmino, a Antonio Insigne, Hamsic, Pedrito y Guarín Que suele ser el primer cambio que hago por Thiago porque cansa bastante, ¿no? Luego tenemos por aquí putosida, así que vamos a buscar rival, chicos, ya sabéis, reventad el like si queréis más vídeos de estos Os iba a traer la composición del footdraft, pero al final pues dije, ah, para cortar el vídeo no lo pongo porque si no sería ya un vídeo demasiado el tocho Así que nada, vamos a buscar rival, chicos, y bueno, el equipo y lo que hay, vamos con casillas ahí a tope Bueno, chicos, tenemos rival, nos viene con la camiseta del Atleti y nosotros vamos con la camiseta especial El 86-57 de química, por Dios, yo tengo 97-87, o sea, valoración 87, química 97, con 57 de química con Ronaldo delantero centro Mirad que Douglas Costa de medio centro, la madre que lo parió, no me gusta nada cuando estos equipos que me vienen sin química Porque pasen cosas extrañas, ¿entendéis? Pasen cosas putamente extrañas, así que vamos a relajanos y vamos a jugar un partido, chavales Vamos a intentar ganar esto porque... Buena suerte en la final, compadre Ay, Dios, para encima metí un micro, notas, eh, 100 micro, ojo, eh Me gusta jugar, me da contra un español y uno del Sporting, puta Sporting, os vais a salvar, cojones Ojo, ahí lo tienes, que nos vamos a salvar, dice Claro que sí, bueno, creo, eso ya entendí, igual dijo puta Sporting, vais a bajar, jeje Pero bueno, nada va, vamos a concentrarnos, chicos Bien, no, a la Iniesta tumbando a Thiago, ya empieza la maravilla técnico-táctica Primer Sporting, primer Sporting Vamos, Ganesito, Espreso de Gales ¡Ay, la guarra! ¡No! Por querer hacer la puta guarra, tío Me cago en Dios que pase, tío Bien, Iker, hostia Bien, Robben ¡Joder, tío, es que el Robben no va a un puto pase bien, tronco! ¡En serio, Iniesta, tío! ¡En serio, haces el City, no, joder! ¡Cago en tu puta madre! Hombre, no me jodas, tronco Verás Verás Vale, Mathieu ¡Ay, colpito en la boca! Vamos, Bale Tienes que llegar, joder Nada, que no sale el portero ¡Sí! ¡Joder, qué puto golazo, loco! ¡Vamos, Antoine, joder! ¡Cago en 10! Hostia, es que si yo voy a rematar de primer Estoy seguro que me la paraba, tío Estoy segurísimo, tío Que me la paraba ¡En mi vida, en vez de peinarla para atrás! No, me levanta la pierna hasta aquí Casi reventé la cara al portero ¡Vamos! ¡Joder, golazo, hostia! Bien, Gareth Ahora sí Madre que me parió Antoine Madre que me parió Antoine, eh, manes Que era empujala Vamos, Artien ¡Vamos, Antoine, joder! El segundo de Antoine En el 45, además Minuto maravilloso Donde lo sea ya su puta madre ¡Vamos! Bueno, como veis Igual la camiseta esta Topegama, eh De ganar puta mierda Así de torneo Bueno, bueno Al final bastante encarrilada Descanso Con un tío Tiró en medio el campo Ahí medio muriendo El probe Bueno, una buena Una primera parte, eh Una buena primera parte Yo creo que Bueno, evidentemente Tuvimos más el balón Más goles Y más ocasiones Y más todo Así que vamos a por la segunda ¡Hostia, vamos, joder! Algo en la puta Si te va a ganar algo, tío Es que te va a ganar algo, tío Es que te va a ganar la moral En los putos suelos ya De esta mierda Dicho esto cuando me remonta Y me he caído en la puta boca Bueno, Matieu Con todo el pito en la boca Joder, ahí Ahí fumando Ahí en la defensa Se lo fuma todo Matieu Venga la ¡Cago en Dios, tío! ¡Cristiano, manes! Tampoco me he cargado tanto Yo creo, ¿no? Vamos Vamos, nene Es por delante Y ahora más Pero el bicho Si la controla, claro Y la puta parada de Check Pero no he jugado a cabo Así un poquitín vistosa, joder Un poquitín de regatinos Y tal, qué sé yo Que os gusta Paradón Es que tira con... ¿Por qué tira con la izquierda, tío? Ole Sale Messi a la contra Vale, Robben Ojo, Vermaelen ¡Ojo, Vermaelen! ¡La Virgen Santa, Vermaelen! ¡Oh, qué pena, tío! Cómo nos lo ha movido ahí Cuidadín, cuidadín, cuidadín A la espalda Cuidado con Ney Cuidado con Ney Bien, ahí Matieu Madre mía MVP, Matieu, eh ¡Madre mía, Matieu! ¡Madre mía, Matieu! Que acaba de clavar una pata En la puta cabeza Messi Pito hoy fuera de juego O falta o algo No sé qué coño pito Pero Matieu Arrancando cabezas, eh Me gusta, Matieu ¡Qué pena, tío! Era el último defensa Vamos, Matieu Madre mía, Matieu Te la mereces, máquina No te la mereces ¡Ay! Madre mía, Matieu Cómo está, eh Arriba, Matieu Claro, joder Pónsela al Espresso ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pena, tronco! Ojo, que la saca con el portero Jugada Cuidado Bueno, la química en esta ocasión Sí que creo que Que se notó, eh Creo Ya no digo nada Igual me mete ahora todo En lo que queda Y pa' qué cojones hables, Elopin Pa' qué cojones hables Pa' qué cojones hables la puta boca Porque ya verás Ya verás, eh Ya verás, máquina Ya verás Que esto no acaba así, eh Estamos tomándolo aquí en plan a risa Y cuando me quiera dar cuenta ¡Pum! Dos, tres y pa' casa Vamos, Bail, ayuda Bien, Matieu Joder Estás en todos los lados, tronco El partido se nos está poniendo un poco loco Y no me gusta eso Me gusta tener partido controlado El fallo y el gol Atento el bicho Atento el bicho Para marcar el tercero La Virgen Santa Estaba poniéndome muy nervioso ya Estaba Intentando sacar la jugada al chaval Y bueno Pillamos y el pase Vamos Gareth ¡Uy! Era buena la idea Era muy buena Pero el golpeo fue Un poquito Precario Tenemos la Bueno, ahora va a ser la última Palón al bicho El bicho que se va Y penalti Penalti para rematar el partido, chicos Bueno, hicimos bien la jugada Hicimos bien el regate Penalti Y creo que se lo merece Creo que es digno, merecedor De ejecutar esta pena máxima Yo, que para mí fue el MVP del partido Sin duda ninguna No eres tú, Cristiano Se lo merece Matieu, tío Se lo merece Matieu Se lo merece Matieu Pierna izquierda Matieu Y marca Matieu Se lo merecía Matieu, tíos Para culminar el encuentro perfecto Con un gol Porque, madre mía El partidazo de Matieu, chavales Sin duda ninguna No sé qué opináis vosotros en comentarios Pero yo creo que Que el MVP fue Matieu, sin duda Final ganada, chicos 4-1 Muy bien Muy buena final Mucha tranquilidad Y realmente, bueno Sí que se notó que teníamos mejor equipo Y eso que el torneo entero Con tres defensas, eh, chavales Así que vamos a ver Qué recompensas nos dan Vamos a mirar primero La valoración de Matieu Evidentemente Es que estaba claro, tío Hombre del partido Matieu Es que lo cortó Jodidamente, putamente Todo, tío Impresionante Brutal Vamos a ver qué sobres nos da La maravillosa EA Sports It's in the game It's in the game Madre mía It's in the game Hay todo retrasado Mira, ahí veis la ronda 2-1, 2-0, 2-1, 4-1 Bueno, pues vamos a ver Qué nos da Sobre de jugadores Oro Premium Y Mega Sobre Así que venga Vamos a abrirlo Bueno, pues 12 jugadores Tres únicos Vamos a empezar por este Y luego voy a por el Mega Sobre Y a ver qué coño pasa aquí A ver qué nos das aquí Máquina Ivanovic Bueno Fern... Fernandinho Ivanovic Parker Sida Shelby Putamierda Rokos Y Freddy Ozochuku Ozochuguku Vamos a guardar a esos dos Por guardar algo De recuerdo Y el resto Los mandamos a tomar Por culo Y vamos con el Mega Sobre Muchísimos artículos Pero a ver si nos toca Algo decente Ahí se viene Mega Sobre Bah, tío Oh, Black, tío O sea, a lo mejor Un 82 de media Olak Coleman Sanya Han Roberto Andrés Fernández Taito Bueno, Sara El portero de Boca Un saludo Impabrasian Contratos Y formas físicas Curaciones Posiciones El Dorados De Sinaloa Madre mía Bueno Vamos a poner este escudo En venta Porque yo creo que Este sí que se debe de vender Así que nada Chicos Ya veis lo que nos tocó Bueno, una buena final Los sobres no lo fueron tanto Pero Ya es lo que hay Espero que os haya gustado el vídeo Espero que lo disfrutéis Que reventéis el like Que comentéis aquí abajo Sobre todo Lo de la Copa Virta Y esa A ver si ¿Quién la ganó, tío? ¿Cuántas veces la ganasteis? Porque es que yo Quedé desesperado completamente Y este vídeo En honor al New York Cosmos Eterno 7 Raúl Nos vemos en próximos vídeos Un abrazo a todos ¡Chao! No A la luba, a la luba ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Quirio, reventando el campo, fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión, hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado ¡Guaje! ¡Guaje!